El Hospital Municipal de la Mujer y el Niño de Cuenca habría adquirido medicamentos sin cumplir con el sistema de compras públicas, por lo que la Contraloría General del Estado calificó a esta presunta irregularidad como un caso de falta de transparencia. Para las concejalas Dora Ordóñez y Gabriela Brito, esta situación debe esclarecerse y anunciaron tareas de fiscalización sobre estos procesos. Las faltas en las que supuestamente habría incurrido el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño y observadas por la Contraloría General del Estado tienen que ver con la compra de bienes y servicios que no pasaron por el sistema de contratación pública, esto por un monto que supera los 2.900.000 dólares. Se conoce que desde el 2011 al 2015, más o menos 3 millones de dólares, casi 3 millones de dólares han sido contratados y adquiridos sin acogerse a lo que establece la Ley de Contratación Pública y claro, el Servicio Nacional de Contratación Pública, el CERCOP. Y se genera una serie de recomendaciones y conclusiones en el informe que obviamente llaman la atención para que desde la Administración local, desde el Ejecutivo local, se tomen decisiones. Este nuevo caso de una presunta falta de transparencia en estos procesos serían desde el año 2011 al 2015, de ahí que la Presidenta de la Comisión de Salud exigirá al detalle la información para iniciar la tarea fiscalizadora que determine responsabilidades. Cumpliendo con nuestro rol de fiscalizadores, estamos siguiendo muy de cerca el proceso. No podemos dar criterios adelantados porque todavía ni siquiera la Contraloría, que es el ente competente, se ha pronunciado con respecto a si existen o no de alguna manera cargos, formulación de cargos. Sin embargo, nosotros estamos siguiendo el proceso para que pueda darse celeridad y se pueda conocer con justicia qué es lo que ha sucedido. Sobre esta situación tratamos de conversar con el director del Hospital Municipal, quien anunció que para este miércoles la institución se pronunciará respecto al caso. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telegrama Noticias.